Tocan a la puerta No debes jugar conmigo Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto Soy aquel a quien clamas envuelto en tus llantos Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Ahora claramente puedo ver Su rostro es aquel allá en la cruz Con sus ojos me miro y mi vida el cambio Soy tu Dios y con sangre te he lavado Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando en dolor te encuentras Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto Soy aquel a quien clamas envuelto en tus llantos Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel En una cruz dio su vida En una cruz dio su vida el precio pago Solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Y es por esto que yo te digo Y es por esto que yo te digo Búscame que ahí estaré Yo solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Aquel que ahora te dice Clama y te responderé Música Solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Aunque aunque te sientas Aunque te sientas solo Oye yo nunca te dejaré Oye yo nunca te dejaré Cuando me necesitas Soy aquel Soy aquel Tú eres mi aliento de vida Y rompiste mis caderas Solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Yo alumbraré tu camino Y nunca te dejaré Solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Con tus ojos me miro Y mi vida el cambio Aquel Aquel Yo soy aquel 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 Yo soy aquel 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 Gracias.